Bueno, mucha atención, recibimos noticias de última hora y tiene que ver que preocupa al dictador Nicolás Maduro cuando se confirma que Colombia inició una de las operaciones más grandes, se llama Operación Muralla para controlar el paso por trochas en la frontera con Venezuela. Ya aseguraron que simplemente es para controlar el tránsito de venezolanos a Colombia, pero esto no es así, señoras y señores. Se sabe perfectamente con Estados Unidos hay una fecha en donde ya se alinea Colombia, Brasil y Estados Unidos se preparan rodeando totalmente las fronteras porque en cualquier momento se va a iniciar una entrada por Nicolás Maduro. Otro titular importante, mucha atención, pues se revelaron hace pocas horas nuevos túneles. Señoras y señores, estos túneles son nuevos, revelan túneles secretos en Venezuela para que Nicolás Maduro y su ejército salgan y se escondan en caso de que entren con una intervención. Pues señoras y señores, esto se dio a conocer hace pocas horas en redes sociales en donde se puede observar con videos los nuevos túneles que tiene Nicolás Maduro porque por órdenes del dictador se construyeron nuevos túneles y esto fue con ayuda de Cuba. Esto lo hace el dictador para protegerse y para esconderse porque sabe que en cualquier momento van a entrar por él. Y el tercer titular, mucha atención, mucha atención, esta noticia preocupa a todo el país cuando Juan Guaidó estaría a punto de perder la inmunidad. Un partido del G4 le pide rotar la presidencia interina, que quiere decir que estarían buscando la manera de sacar a Juan Guaidó y quitarle la inmunidad. Vamos a dar inicio a esta noticia. Los invito a se suscriban a este su canal informativo, Noticias Mundiales al Día. Activen la campanita de notificación para recibir toda esta información. Compartan la noticia y empecemos. Pues señoras y señores, así como lo acaban de escuchar, la preocupación del dictador es completa. Él sabe perfectamente que se estarían preparando para entrar por él y de inmediato Nicolás Maduro ordenó nuevo despliegue y ejercicios en todo el país. Maduro se estaría preparando y aseguró aquí no vamos a permitir que ningún gobierno extranjero entre a Venezuela y vamos a responder, aseguró muy preocupado. Pues esto se da a conocer después de que en este preciso momento el gobierno de Colombia ha dado uno de los mayores despliegues alrededor de la frontera con Venezuela. Vamos a leer un poco esta noticia que hoy preocupa al dictador. Colombia inició la operación muralla para controlar pasos por trochas en frente de las fronteras con Venezuela. El ejército y la policía colombiana apelan una operación muralla para controlar los pasos de trochas. Pero esto también se da a conocer perfectamente y Nicolás Maduro sabe que todo este despliegue que se ha dado por órdenes de Iván Duque, que es uno de los despliegues más grandes que ha dado Colombia de policía y ejército y también grupos especiales tiene que ver por qué se estarían preparando para entrar a Venezuela. Ya les he comentado, desde hace varios días hay comunicación, después de que llegó May Pompeo a Colombia, llegaron a un acuerdo muy importante en donde se firmaron acuerdos de cooperación internacional y fueron aprobadas. Y por eso se puede observar que en este preciso momento Colombia daría uno de los mayores despliegues preparándose para una confrontación y directamente si es necesario para entrar por el dictador, algo que se está escuchando desde hace varios tiempos atrás, pero en este preciso momento se ordenó un despliegue para proteger las fronteras y se estarían preparando con Estados Unidos una coalición de inteligencia para entrar directamente por el dictador. ¿Asustados? Alto mando militar venezolano ya tiene preparado los túneles donde piensan esconderse ante un eventual conflicto bélico. El mando del régimen de Nicolás Maduro habría construido túneles en todo el país con asesoría cubana para ocultarse de un conflicto bélico. En imágenes difundidas en redes sociales por la abogada defensora de derechos humanos Tamara Sujú, se observa cómo estas construcciones subterráneas conducen incluso a lugares equipados como dormitorios. La construcción de este túnel de 157 metros de largo y 8 metros bajo tierra, esto serviría para refugiar a Maduro y los militares del alto mando. Pues así como lo acabaron de escuchar, preocupación en el régimen directamente, siempre están preocupados, no pueden dormir tranquilos porque saben que en cualquier momento van a entrar por ellos y por eso la orden del dictador era construir varios túneles secretos, pero hace pocas horas se revelaron esta información nuevamente, en donde se confirma que por órdenes de Nicolás Maduro hay nuevos túneles en toda Venezuela y esto es para esconderse porque Maduro sabe perfectamente que en cuestión de horas o en cuestión de días van a entrar por él después de que Juan Guaidó activó el R2P. Así como lo están escuchando, señoras y señores, mucha gente me ha comentado, no, estos túneles ya teníamos información, esto ya se había dado a conocer, pues no, estos son nuevos túneles, así como lo están escuchando y lo construyeron personal de Cuba por órdenes de Nicolás Maduro. Y esto, ¿por qué lo hizo Nicolás Maduro? Sabe perfectamente que en cualquier momento una coalición internacional va a entrar al país porque eso es lo que se está arreglando. Se activaron países de la región, por fin, como Brasil y Colombia, los dos países que están con frontera con Venezuela están más que listos y preparados y como ya les había anunciado a ustedes, la maquinaria que sigue llegando por parte de Estados Unidos, esto preocupa a nivel internacional porque el R2P que activó el presidente Juan Guaidó abre la puerta a que cualquier país en este preciso momento ya puede entrar y por eso le advirtieron al ejército venezolano o ustedes se unen a este plan de reconstrucción y liberación del país o ustedes también pagarán las consecuencias, pero se confirma que son más de 4.000 a 5.000 los del ejército que estarían listos para ayudar a la salida del dictador. ¿Qué opinan ustedes? Nuevamente les repito, los invito a se suscriban a este su canal informativo, Noticias Mundiales al Día, activen la campanita de notificaciones para recibir todo este contenido, compartan la noticia y dejen sus comentarios. Pues señoras y señores, así como lo acaban de escuchar, la preocupación del dictador es completa. Él sabe perfectamente que se estarían preparando para entrar por él y de inmediato Nicolás Maduro ordenó nuevo despliegue y ejercicios en todo el país. Maduro se estaría preparando y aseguró aquí no vamos a permitir que ningún gobierno extranjero entre a Venezuela y vamos a responder, aseguró muy preocupado. Pues esto se da a conocer después de que en este preciso momento el gobierno de Colombia ha dado uno de los mayores despliegues alrededor de la frontera con Venezuela. Vamos a leer un poco esta noticia que hoy preocupa al dictador. Colombia inició la operación muralla para controlar pasos por trochas en frente de las fronteras con Venezuela. El ejército y la policía colombiana apelan una operación muralla para controlar los pasos de trochas, pero esto también se da a conocer perfectamente. Y Nicolás Maduro sabe que todo este despliegue que se ha dado por órdenes de Iván Duque, que es uno de los despliegues más grandes que ha dado Colombia de policía y ejército y también grupos especiales tiene que ver porque se estarían preparando para entrar a Venezuela. Ya les he comentado, desde hace varios días hay comunicación después de que llegó May Pompeo a Colombia, llegaron a un acuerdo muy importante en donde se firmaron acuerdos de cooperación internacional y fueron aprobadas y por eso se puede observar que en este preciso momento Colombia daría uno de los mayores despliegues preparándose para una confrontación y directamente, si es necesario, para entrar por el dictador. Algo que se está escuchando desde hace varios tiempos atrás, pero en este preciso momento se ordenó un despliegue para proteger las fronteras y se estarían preparando con Estados Unidos una coalición de inteligencia para entrar directamente por el dictador. Otro titular importante, mucha atención, pues se revelaron hace pocas horas nuevos túneles. Señoras y señores, estos túneles son nuevos, revelan túneles secretos en Venezuela para que Nicolás Maduro y su ejército salgan y se escondan en caso de que entren con una intervención.